Y Tandil será sede del noveno encuentro nacional de la Red Argentina del Paisaje. Estamos con el ingeniero Alejandro Bonadeo y con Alejandra Heuser, quien es coordinadora. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bueno, qué importante, ¿no? Lindo. Tandil sede de este encuentro que va a haber gente de todo el mundo. Sí, entendamos primero que es la segunda vez que Tandil recibe este tipo de encuentro. El anterior suceso fue en el 2010. Este tipo de encuentro que tiene un contexto horizontal y una visión del paisaje, como Alejandra seguramente ahora lo va a comentar, de integración total. ¿Qué significa? Esto, primero el lema te lo dice todo, que es paisaje, gestión y participación. Ahí le dejo a Alejandra. Hola, ¿qué tal? Este sí, este es el noveno encuentro y además se festeja no solamente el noveno encuentro, pero se cumple 10 años a parte de esta organización del paisaje, gestión y participación. Queríamos invitar a todos el día 24, el jueves, en el Salón Blanco del Palacio Municipal. Ahí va a abrir el Intendente con las palabras, el presidente de la Red Argentina de Paisaje. Es muy importante que se esté haciendo acá en Tandil, ¿sí? Claro, que Tandil sea sede es muy importante. Sí, y recalcar de esta acción con dos momentos, ¿no? Un momento de apertura a la sociedad, como lo dijo Alejandra, que es el 24 a partir de las 18 horas, y después un día de trabajo que es justamente el 25 de mayo, ¿no? Donde entender el paisaje de Tandil como la discusión llevada a hechos concretos. Nuestra ley de paisaje protegido es un ejemplo, en Santa Fe hay otros, y con una visión de luces largas, de generar un paraguas a nivel nacional, de una ley del paisaje a nivel nacional. Por eso acompaña... ¿No hay muchas ciudades como nosotros que tengan la ley de paisaje protegido? Hay observatorios del paisaje, no. Leyes de paisaje protegido, con las características que tiene la provincia de Buenos Aires, y el caso de Tandil es algo muy, muy especial. De hecho, cuando postulamos a Tandil para que se acede nuevamente, y sobre estas temáticas, fue uno de los argumentos más fuertes para decir, bueno, si vamos a hablar de algo que se ha generado en su momento, y de hecho uno de los disertantes, para no hacerlo largo, porque está todo en la página web, es el diputado Carlos Fernández, porque él estaba en otro momento de la gestión local, en ese caso. Entonces, muy bueno. Esa ley ha sido de las que todo el mundo participó, y todo el mundo de acuerdo con proteger nuestro paisaje. La mayoría de los habitantes de la ciudad, de acuerdo con esto de protegerlo, de cuidar nuestro paisaje, de integrarlo de forma absolutamente natural a lo que es la vida cotidiana, y diciendo no a muchas cosas. Sí, es una manera de democracia participativa en su amplio espectro, y fíjate que es paisaje, gestión y participación el eslogan. Justo las palabras que vos marcaste, Cecilia. Pero bueno, al otro día hay el momento del trabajo, es por ahí... Claro, el día 24 es para todo público. Para todo público. Recordemos la invitación. A las 18 horas, en el Salón Blanco del Palacio Municipal de Tandil. Bien. Ahí los esperamos a todos. Que va a terminar con una muestra fotográfica, muy interesante, en el Mumbat. Sí. Después, el viernes 25, ya ahí sí, es específico para los que se quieren inscribir, que es abierto también. El costo es de 400 pesos. ¿Dirigido a quiénes? ¿Quiénes se pueden inscribir? A los que les interesa el paisaje y la importancia, el valor del paisaje en la vida cotidiana. Bien. ¿Sí? Eso incluye a mucha gente. Eso incluye, porque es horizontal, es decir, es para la persona que es ingeniera, arquitecto, paisajista o le interesa y le importa el medio ambiente en donde vive. Ah, qué bueno. ¿Sí? ¿Sí? Doy dos títulos para que más o menos sepan el día 25, es paisaje-ciudadía. Y el segundo título importante, que es poner el valor, el paisaje como objeto, derecho, factor de desarrollo y equidad. Muy bien. Entonces es... Bien amplio para que todo el mundo pueda participar y después será más específico y técnico. ¿Van a estar hasta cuándo? Esto es hasta el sábado 26 con un broche de oro que es una actividad ya saliendo de la ciudad y yendo al campo, ¿no? Sí. El pueblo de Azucena ha tomado este encuentro como algo propio. ¿Por qué? La actividad que se va a hacer a la mañana va a ser en una laguna, pero después el pueblo recibe a todos los especialistas del mundo. Ahí viene un especialista de Barcelona, uno de Colombia, dos de Chile, para decir... ¿Agasajarlos? No, y agasajarlos como abuelo a anfitrón, pero Azucena de acá 10 a 20 a 50 años. Ayudar a pensar. Qué bueno. Y acá es desde todas las áreas del municipio que tienen que ver con la cultura. Y después te esperamos para que nos vengas a contar las conclusiones. Sería bueno. Sería bueno. Antes ya de despedirte e irnos a la pausa, mañana tenés un viaje muy importante. Sí, la verdad que en la casa de la provincia de Buenos Aires, Callao 237, nos abrió las puertas para que a través de lo que fue la presentación del libro de las muestras de arte sacro, que se presentó ahora en Semana Santa, se pueda presentar en sociedad en el marco de todas las actividades que se hace en Buenos Aires, en Buenos Aires, en el Sair Arte, y es Tandil en la ciudad de Buenos Aires. Chicos, les agradezco mucho la visita. Bueno, ya te comprometo para que me vengan a contar los resultados espectaculares. Tandil se hace del noveno encuentro nacional de redes argentinas del paisaje.